El expresidente Donald Trump sigue acumulando problemas legales y también millonarias deudas que están golpeando seriamente el imperio comercial del exmandatario. Los problemas legales y financieros no terminan para el expresidente Donald Trump. Las millonarias multas que los jueces le han otorgado en sus últimos juicios civiles están golpeando fuertemente la economía del exmandatario. Monse Washington, Alfredo Miranda, con toda la información. El candidato a la nominación republicana, Donald Trump, se encuentra navegando en aguas turbulentas en términos económicos después de que dos sentencias consecutivas en casos civiles determinaran que el expresidente debe pagar sumas millonarias. En el caso de fraude civil en Nueva York, se le ordenó a Trump pagar una multa de casi 355 millones de dólares más intereses después de descubrir que alteró falsamente su patrimonio neto en estados financieros clave para recibir beneficios fiscales y de seguros. Es un claro ejemplo de por qué no se debe jugar con el sistema. Uno tiene que mostrar los números reales a la hora que uno reporta o aplica algún tipo, sea decreto, seguro, reclamo, de algún tipo, siempre utilizar los números reales. A los 364.8 millones se suman otros 98.6 millones de dólares en intereses hasta el día que el juez emitiera su fallo. Desde entonces se sumaron otros 262.000 dólares en intereses hasta el día de hoy, totalizando el monto de 463.7 millones de dólares. A este monto se le debe sumar 83 millones de dólares del juicio de la escritora y Jean Carroll, sentenciado previamente, haciendo un gran total de 546.7 millones de dólares. Donald Trump deberá pagar dicha suma aun cuando tiene 30 días para apelar. De optar por la apelación, se le podría imponer el pago total o una porción importante del monto total como depósito de garantía. El propio expresidente dijo a los abogados de la Oficina del Fiscal General de Nueva York que tiene sustancialmente más de 400 millones de dólares en efectivo, cifra que obviamente no le alcanza. A él va a representar tener que ir haciéndose de acciones, vender propiedades, vender lo que tiene para poder cubrir esos gastos. Y eso va a hacer que pierda también poder sobre las empresas en las cuales él tiene acciones y poder. Trump no solo se ve obligado a pagar los montos sentenciados, también existen pagos pendientes por servicios legales, no solo en los juicios civiles, sino también en los juicios criminales pendientes. Existe preocupación porque Trump pretenda utilizar fondos de campaña. Nikki Haley alertó al Comité Nacional Republicano. Mi mayor problema es que no quiero que el RNC se convierta en su fondo de defensa legal. No quiero que el Comité Nacional Republicano se convierta en su alcancía para sus casos judiciales personales, dijo Haley. Haley también denunció que Trump ya gastó 50 millones de dólares de las contribuciones de campaña para pagar sus casos judiciales personales. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.